Esto dice así para todos ustedes, algo romántico, dice... ¡Sale pues! ¡A todos los enamorados! ¡Para la ley! ¡Para la ira! ¡Claro que sí! Cariño Estoy volviendo loco loco por tus besos Contigo andas lo que es gris, lo veo hermoso Te amo todo lo que un alma puede amar Tú eres... Eres la rosa más hermosa de mis sueños Y soy el hombre más feliz por ser tu dueño Y nunca pude haber tenido algo mejor Si supieras cuánto es el amor Que se acumula aquí en mi pecho Eres la mujer que ha traído alegría aquí a mi lecho Quiero, 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 quiero Gritarle a todo el mundo que te quiero Quiero Que sobre todo para mí tú eres... La mejor nota musical de mi canción Quiero, 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 quiero... Amarte aún más cada día Y llenarte de detalles y alegría ¿Y sabes por qué? Porque no hay nadie más aquí en mi corazón Cariño para todos ustedes Muchas gracias Pásenlo bonito, pásenlo bonito Si supieras cuánto es el amor Que se acumula aquí en mi pecho Eres la mujer que ha traído Alegría aquí a mi lecho Quiero, 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 quiero Gritarle a todo el mundo que te quiero Que sobre todo para mí tú eres La mejor nota musical de mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más cada día Llenarte de detalles y alegría ¿Y sabes por qué? Porque no hay nadie más aquí en mi corazón Muchas gracias Costa Latina 25 años festejando Muchas gracias Dios me los bendiga Al niño Muchas gracias Patinamos, continuamos con más, con más, con más música Costa Latina con ustedes